Música Música Me recuerda la noche contigo, esta noche calurosa Con el agua cantando en el río, y los grillos, y la sombra Para ser dos recién conocidos, el deseo fue más que de sobra Escapando de todo, no fuimos a donde el destino nos quiso llevar A la orillita del río, una noche calurosa Estar de nuevo contigo, es lo que yo quiero ahora Bajo la luz de la luna, una noche calurosa Tener tu beso conmigo, eso sería la gloria Música 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 ¡Eso, dos! ¡Voy, dos! ¡Voy, dos! El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una astilla de tu vida me llamó El marfil de tu sonrisa Se extació junto a tu tierra Mi morena y el chaqueña Mi vergen Allá va el corcel Que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue al campo verde del amor Al mirar El poema de tus besos lo leí dentro de tu alma y en las quietas mansas aguas de cristal Sos arcuiri de mi día y la lluvia del verano en tus manos fue la noche trajina y en las quietas mansas aguas de cristal Sos arcuiri de mi día y la lluvia del verano de los dos que endulzó nuestra vida de amor de amor, de amor y en las quietas mansas aguas de cristal El jardín de las auroras hoy me trae un nuevo día que una astilla de tu vida me llamó El marfil de tu sonrisa 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 Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor El poema de tus besos lo leí dentro de tu alma Y en las quietas mansas aguas de cristal Sos arcuiri de mi día y la lluvia del verano En tus manos fue la noche trajina Allá va el corcel Allá va el corcel Allá va el corcel Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo, se mira el cielo Como dos estrellas brillan por la luna, se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconden toditas, ya no hay ninguna, achala y mi sueño es volverte a ver Pero la distancia me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarte, mi tal leñita de mi Que te llamaba el corcel Pronto iré a buscarte, mi tal leñita de mi Gracias. 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 Gracias.